¡Seguimos disfrutando de esta maravillosa noche desde la Plaza Monumental de Pueblo Nuevo en la elección y coronación de la nueva reina de nuestra Feria Internacional de San Sebastián en sus 50 años y ya estamos listos para darle paso a una agrupación que con un estilo inigualable viene a ponerle ritmo de parranda a esta noche. Vamos a ver cómo la plaza va a bailar, además de tener un éxito porque nos visitan desde nuestro hermano Estado de los Andes, desde Mérida, desde el Vigía desde el municipio Alberto Adriani, municipio tan reconocido y famoso de Mérida llegan hasta aquí, un éxito que ha ido ascendiendo rápidamente en la música popular como ustedes no tienen idea, el tema se llama Salivita. Sin más preámbulos vamos a recibir a La Parranda de Beto Salivita es un muchacho que yo tengo en la bodega Salivita es un muchacho que yo tengo en la bodega por si usted algo necesita, enseguida él se lo lleva por si usted algo necesita, enseguida él se lo lleva No importa que sea de noche, vaya mami usted sin pena No importa que sea de noche, vaya mami usted sin pena Que yo mando a Salivita, pa' que le abra la bodega Que yo mando a Salivita, pa' que le abra la bodega Buena sí, bodega de Beto, dígame, a la orden señora, ¿en qué le puedo servir? Señor Beto, es que mi marido no está y quisiera preparar, no sé, un periquito o unos huevos revueltos, ¿será que usted me los puede mandar? Tranquila, tranquila, que yo, por supuesto Le mando los huevos con Salivita, le mando el tomate con Salivita Le mando el pepino con Salivita, yo le mando lo que usted necesita Le mando los huevos con Salivita, le mando el pepino con Salivita Le mando el tomate con Salivita, yo le mando lo que usted necesita A toditos mis amigos, los invito a mi bodega A toditos mis amigos, les invito a mi bodega Contamos con un servicio eficaz y de primera Contamos con un servicio eficaz y de primera Le voy a poner un ejemplo de la esposa de un colega Le voy a poner un ejemplo de la esposa de un colega Cuando el marido no está, siempre llama a mi bodega Cuando el marido no está, siempre llama a mi bodega Sí, bodega de Beto, a la orden ¿Cómo estás, señor Beto? Es que quiero hacer una parrillita bien rica ¿Será que usted tendrá unos choricitos, una carnita, una morcillita y una yujita que me pueda mandar? Sí, sí, tranquila que yo... Le mando el chorizo con salivita, le mando la yuca con salivita Le mando morcilla con salivita, la carne y todo lo que necesita Le mando el chorizo con salivita, le mando la yuca con salivita Le mando morcilla con salivita, la carne y todo lo que necesita A toditos mis amigos, los invito a mi bodega A toditos mis amigos, los invito a mi bodega Contamos con un servicio eficaz y de primera Contamos con un servicio eficaz y de primera Roldán Contreras y Douglas Peña, el dúo de moda Che mamita, eche pa' cabe Iván González, el hombre de los tambures Mediente con salivita, ahí va Le mando los huevos con salivita, le mando el tomate con salivita Le mando el pepino con salivita, yo le mando lo que necesita Ay, creo que el yuca es muy dura Ay, señor Beto, no se tarde mucho Mándame con salivita, por favor Señor Beto, no me hagas pelar Con salivita, con salivita Miren, que tengo la jarten caliente Muchísimas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo están las mujeres de acá? ¿Quieren que se lo manden con salivita? ¿Será? Muy buena noche, acá estamos, para celebrar Gracias, gente de San Cristóbal, una bulla Dios bendiga por ese cariño Ahí están, entonces ¿Cómo se sienten hoy con la parranda de Beto en la Plaza de Toros? Mira, cómo baila la gente Cómo parrandea la gente con la parranda de Beto Presentes en esta elección de nuestra nueva reina En muy pocos momentos Vamos a seguir con la parranda de Beto Después, les digo, vamos a conversar Vente para acá Vente para acá, Marta Acompáñenme aquí Porque sin duda Vente para acá, muchachos Bienvenidos, el aplauso para la parranda de Beto ¿Cómo andan? Ok, súper bien De verdad que nos sentimos muy contentos de estar acá Compartiendo con todos ustedes Queremos darle las gracias por el recibimiento que hemos tenido A toda la gente del Táchira, a la gente de los Andes Yo soy de los Andes Y represento los Andes donde quiera que vaya No me da pena decirlo O sea, usted es orgullosamente gocho Claro que sí, yo soy gocho orgullosamente ¿Cómo ha sido ese éxito con la salivita? Y está con nosotros Celebrando 50 años de la Feria Gigante de América Bueno, de verdad que primeramente que todo Buenas noches para toda la gente del Táchira ¿Dónde está la mujer hermosa de San Cristóbal? Bueno, de verdad que muy felices, contentos Primeramente con Dios por esta noche maravillosa Y con todo el pueblo del estado Táchira De San Cristóbal por este recibimiento Por ese apoyo que han tenido con este tema Como lo de salivita Nosotros se lo mandamos con salivita a cualquier parte A la casa, el desayuno, a la cena y al almuerzo Quiero saludar a mis hijas A mi esposa que está por allí presente Quiero aprovechar con ustedes aquí Enviar un saludo hasta todo el estado Mérida Hasta el Vigía Zona pujante, productiva De mucha empresa De todo lo que tiene que ver con ese trabajo importante Allí, justo con la zona sur del lago de Maracaibo Y con todo el estado Zulia también Hasta allá llega nuestra señal y mucho más en Venezuela Y por eso nos da mucho orgullo recibirlos, Marta Así es, también un saludo espectacular A toda la gente de Valera En el estado Trujillo Carabobo, Valencia Y a toda esa gente hermosa que nos reportan sintonía desde toda Venezuela No se podían perder esta noche La más linda de San Sebastián Orgullosamente, Gochos Así es, y cómo sería en vivo Cómo sería aquí así, así a capela Quiero decir, para que la gente te siga Vamos a ver cuando la señora llama Que la gente lo corea La gente lo corea Yo después les digo dónde está la bodega Pero vamos a ver entonces, a ver cómo es la cosa A las mujeres del Táchira Las invito a mi bodega A las mujeres del Táchira Las invito a mi bodega Contamos con un servicio Eficaz y de primera Muy bien, gracias La parranda de Beto con nosotros aquí En esta elección de la reina de la feria de San Sebastián 2015 Vamos, tenemos el siguiente tema Nos vamos ya entonces Aquí está La parranda de Beto En la ciudad se oye una voz Y ya en sus calles se escucha el rumor Llegó la feria Hay que celebrar San Sebastián te invita a disfrutar La noche se ilumina La luna resplandece La tierra gira y gira sin parar La gloria nos espera Hicemos la bandera Porque la feria ya va a comenzar Soy igual a mi agua Un, dos, tres, báilalo Ya en la feria llegó Se vistió la ciudad De alegría y pasión Un, dos, tres, báilalo Ya en la feria está aquí Esta fiesta es pa' ellos Para ti, para mí Un, dos, tres, báilalo Ya en la feria llegó Se vistió la ciudad De alegría y pasión Un, dos, tres, báilalo Ya en la feria está aquí Esta fiesta es pa' ellos Para ti, para mí Llega el aurinero Llega San Cristóbal Llega los Andes Llega el piel Pa' que suene bien Con la parrata Llega el reto Ciudad bendita Tierra excelente Para el turista Y para su gente El aurinero No representa Pues de los Andes Somos potencia Ya se ven el ambiente Las calles y avenidas La música que suene Es pa' bailar Se oyó un año a la vía Que viva San Cristóbal Viva su feria De San Sebastián Un, dos, tres, báilalo Ya en la feria llegó Se vistió la ciudad De alegría y pasión Un, dos, tres, báilalo Ya en la feria está aquí Esta fiesta es pa' ellos Para ti, para mí Un, dos, tres, báilalo Ya en la feria llegó Se vistió la ciudad De alegría y pasión Un, dos, tres, báilalo Ya en la feria está aquí Esta fiesta es pa' ellos Para ti, para mí Oye, Beto Dale, dale, guitarra Dale, dale, guitarra Ole, 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 ole Un, dos, tres, báilalo Ya en la feria llegó Se vistió la ciudad De alegría y pasión Un, dos, tres, báilalo Ya en la feria está aquí Esta fiesta es pa' ellos Para ti, para mí Un, dos, tres, báilalo Ya en la feria llegó Ya en la feria llegó Se vistió la ciudad De alegría y pasión Un, dos, tres, báilalo Ya en la feria está aquí Esta fiesta es pa' ellos Para ti, para mí Deriva Capacho Perimeca San Pedro del Río Estadio Polideportivo La Plaza de Toro Y por supuesto La Vuelta a Tachirá Ahí va Seguimos demostrando Que sonó diferente La Parranda de Beto Y sigue Rompiendo esquemas La Parranda de Beto Ay, el viento llegó a Venezuela En busca de parranda En busca de un amor Y entró a la discoteca Formando bochinche Con su parrandón Al todas las babitas Mujeres bonitas No quieren tocar Fue Beto con su parranda La vuelve loca Y pone a cacarear Y gritan Ahí ya llegó Beto Y viene Formando la parranda Tocando Tocando bien sabroso Es donde La tierra es Pedro Castro Formando ya la algarabía Con su parranda Y alegría Hay muchos que lo han visto Vienen parrandao Con su guitarra Bailando pegado Bailando pegado Mochila en cuero Y sombrero marrón Muchas pavitas Aguardiente y ron Y dicen Ay, venga, viene Beto Y viene Formando la parranda Tocando Tocando bien sabroso Tocando bien sabroso La tierra es Pedro Castro Formando ya la algarabía Con su parranda Y alegría Su nombre lo dicen todos Por ser un hombre Muy parrandero Ahí sale en presa TV y radio Y en el toten Está de primero Su música es conocida Y suena por toditos Los estados Muy bien Pues Beto Con su parranda Está de moda Él está pegado Y vital Ahí ya viene Beto Y llega Formando la parranda Tocando Tocando bien sabroso Al son de la tierra Pero Castro Formando ya la algarabía Con su parranda Y alegría Hay muchos que lo han visto Vienen parrandao Con su guitarra Bailando pegado Mochila y cuero Y su merón marrón Muchas pavitas Aguardiente y ron Y dice Ay bella Viene Beto Y viene Formando la parranda Tocando Tocando bien sabroso Al son de la tierra Pedro Castro Formando ya la algarabía Con su parranda Y alegría Y así es como brama El fútbol de bachada Compadre Arturo Bueno ¡Ja! Y gritan Ay bella Viene Beto Y viene Formando la parranda Tocando Tocando bien sabroso Al son de la tierra De la tierra Pedro Castro Y donde es a Beto Que no lo veo Vea Muchísimas gracias San Cristo ¿Vale se les quiere? Muchísimas gracias A la parranda de Beto Que nos puso a bailar Y a parrandear En esta feria De San Sebastián Una producción de León Fis Alexander Boscan La gestión Ceballos La dirección artística Y producción artística De José Avendaño José Hula Acevedo A través de Televisora Del Táchira Regresamos en apenas Un momento aquí A Pueblo Nuevo San Sebastián 2015 ¡Vincen! ¡Adi, pero que yuca Son duras! ¡Ay, señor Beto! ¡No se te...